Con un aporte a la producción de alimentos, impulsando las acciones por una soberanía alimentaria, trabajadores del Santiago Municipio Segundo Frente saludan la fecha del 1 de mayo, Día Internacional del Proletariado, convocando a la masa trabajadora a participar en el desfile gigante, poniéndole a la patria manos y corazón. Con la siembra de canteros en el Oronopónico que se encuentra en la zona aeropuerto de este territorio, se patentizó el compromiso de los trabajadores del sector agrícola, que desfilarán como parte de los 13 sindicatos por la Avenida Central Frank País García, alzando sus poses por una Cuba próspera y sustentable. Desde aquí hacemos una convocatoria a todos los trabajadores a participar el día 1 de mayo con colorido entusiasmo, para ponerle a la patria mano y corazón. Un 1 de mayo, cuyo principal compromiso está dirigido a la producción de alimentos, la educación, la salud y la defensa de la patria, con la unidad de los cubanos y la fe en la victoria. Desde Segundo Frente, John Barabreu Macías, Sismi Informativo de la Televisión Cubana.